¡Hola a toda la galaxia! Ya hace tiempo salió un primer vistazo a la nueva serie de Star Wars Resistance, pero al estar de viaje no tuve tiempo para verlo a detalle. Hoy aprovecharé para analizar el primer vistazo y el video conoce al equipo Bola de Fuego. ¡Allá vamos! En el teaser vemos el caza de Kasuda Shiono, pero no sé si se trata de un ala X modificado o viejo, pero con solo dos alas. La mayor parte de la serie seguramente tendrá lugar en El Coloso, una plataforma de reabastecimiento masiva en un planeta oceánico en el borde exterior. Esta nave tiene tres dibujos en su lado izquierdo. El más lejano no me suena de nada, pero los otros parece que son logos. Uno con un caza estelar clase N1 de Naboo, nave que pilotó a Anakin en la amenaza fantasma. El otro logo se parece al que tiene Gregor, pero en lugar de una hamburguesa se parece mucho al algo milenario. En la novela Líneas de Sangre o Linaje, se sabe que Han Solo organizaba una carrera anual llamada El Guante, donde participó al asistente personal de Leia, Gril Sonnel. Incluso se puede ver que en las carreras de la serie se tienen que pasar por unos aros gigantes, justo como en El Guante. Quisiera una aparición de Han en alguna carrera, solo que en tiempos de la serie, que serían seis meses antes del despertar de la Fuerza, ya estaría otra vez como contrabandista. Cuando Poe le da la misión a Cass, tiene su traje de piloto de la Resistencia. El de Cass es azul y tiene el símbolo de la Nueva República. Poe fue reclutado por Leia en la novela Antes del Despertar. Puede que ahora Poe sea el que se fije en Cass. Torra Dosa podría ser el interés amoroso pero a la vez rival de Cass. Si la misión de Cass es informar a Poe sobre quién es leal a la Primera Orden y quién no, estaría bien un giro argumental saber que Torra es simpatizante de la Primera Orden. Pilota una nave bastante parecida a un R-41 Star Chaser. Otra cosa en la que me he fijado es en su hombrera. Tiene el número 5 igual que Sabine Gren. No digo que sea su hija ni nada parecido pero ahí lo dejo. Sacando el tema de parecidos, vemos una telina. No creo que sea Gotti Teres de Star Wars Rebels, pero no me sorprendería que estén relacionadas. Detrás de Nico y Tam se puede ver el símbolo de los protectores mandalorianos. El líder de los protectores era Fenrau de Star Wars Rebels. ¿Alguien más espera ver mandalorianos en las carreras? En esta toma fugaz se ven unas naves atacando a Cass. Cuando abren fuego se puede escuchar un sonido bastante parecido al de los cazas Tai. Estas podrían ser naves que aún no hemos visto de la Primera Orden. O simplemente son naves de simpatizantes de la Primera Orden. Que por cierto se vieron hace poco a unos en el cómic de Poe Dameron. Se ve a un carplot vestido de mujer. Es broma. A un acrolute que posiblemente sea la dueña de la cantina. Aquí se ven algunos de los pilotos de las carreras. A parte de Torra no sabemos nada de estos otros pilotos. Solo que un es rodeano. El de amarillo podría ser un Keldor. Misma especie del maestro Plo Koon. Y por último tenemos al rojo. Este me apuesto lo que queráis a que es el típico rival poco amistoso que siempre molesta al protagonista. Y para acabar el teaser podemos ver a este soldado de la Primera Orden. Que mucha gente piensa que tiene una armadura dorada. Pero yo sinceramente pienso que es solo un reflejo de alguna luz potente o algo parecido. Nos movemos ahora al video Conoce al Equipo Bola de Fuego. Aquí podemos ver nuevo contenido como esta carrera de speeders entre Kast. Y al que mencioné antes que podría ser su rival. Solo véanle la cara. Se lo está tomando en serio. Un guiño a la era de las precuelas es este pequeño droide de reparación serie Doom. No es raro verlo en el Coloso. Pero hay que tener en cuenta que se empezaron a fabricar antes de la batalla de Naboo. Tenemos un mejor vistazo al uniforme de piloto que llevará Kast de la Nueva República. Interesante. Parece que este hombre era piloto en el Imperio. Por la fuerza hasta tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. ¿Competiré en las carreras por diversión o será un enemigo? Si Oscar Isaac retomará su papel como Poe en la serie, no creo que salga todo el rato. Tendrá momentos clave durante la temporada. Kast y Torra ven una lanzadera de mando clase Upsilon de la Primera Orden. La misma que usa Kylo Ren. Los soldados de asalto acompañan a su piloto especial que seguro que también competirá contra Kast y los demás por alguna razón. Parece que Kast se colará en la lanzadera. Leia tendrá apariciones en donde lo más probable, Poe le irá informando sobre los informes de Kast. Ahora nos presentan a los demás miembros del grupo. Jagger es mayor y fue piloto en la rebelión. Parece que ya no quiere volver a involucrarse directamente en la guerra entre la Resistencia y la Primera Orden. Pero al igual que Nora Wesley, en la trilogía Aftermath tendrá que volver a la acción. Tendrá el papel de mentor de Kast como lo fue Kanan con Ezra. Tom es la mecánica del equipo y la que seguramente tendrá que arreglar todas las veces que Kast deje su nave hecha polvo. Neku es un nicto bastante... positivo? Y supongo que un poco rarito también. Pero estoy seguro que apoyará a Kast siempre. El último miembro es el nuevo droide llamado Bucket. Es un droide astromecánico al igual que R2, solo que no se sabe por qué está... ya sabes... desnudo? En los artes conceptuales vemos lo que podrían ser una carrera entre Kast y Poe. Y más a las X. Me gustaría ver algún miembro del escuadrón negro. Quiero saber de quién es esta nave que tiene una ventana muy parecida a los Kazastai. Y para acabar el análisis tenemos un vistazo al piloto y a su jefe de la Primera Orden. Además de un droide que no hemos visto antes. Y eso ha sido todo lo que he podido notar en este primer vistazo a la serie. Si has visto algo no olvides compartirlo en los comentarios. Tengo entendido que mucha gente no ha tenido una buena impresión de la serie. Pero hay que entender que es una serie para niños. Los grandes tendremos las películas y la serie de Jon Favreau. Pero yo sinceramente estoy interesado en la serie, sobre todo por las carreras. Siempre he sido fan de las naves, aunque luego en los videojuegos no sepa pilotar. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.